Con el paso del tiempo aparecen los conocidos signos del envejecimiento cutáneo, como las arrugas, alteraciones de la pigmentación y la falta de firmeza y la flacidez, que están determinados genéticamente y son agravados por factores ambientales como la polución y la radiación solar. Estos signos clínicamente visibles reflejan una serie de alteraciones que llevan a la senescencia celular, caracterizada por una disminución de la capacidad proliferativa y de la síntesis de elementos fundamentales para el mantenimiento de la integridad de la matriz extracelular. Estas consecuencias, determinadas por más de 300 genes y por factores ambientales, tienen su origen a nivel molecular. El estrés oxidativo, fundamentalmente mediado por radicales libres y especies reactivas del oxígeno, dispara una serie de mediadores intracelulares con efectos a nivel nuclear. En concreto, se produce un incremento de los niveles de factores nucleares NFKB y AP1 y la supresión de la expresión del Transforming Grow Factor Beta. Ello determina el incremento de la expresión de citoquinas proinflamatorias, la expresión de metaloproteínasas, la acumulación de elastina y la disminución del procolágeno. Estos fenómenos moleculares determinan cuatro eventos fundamentales. Alteración de la morfología celular. Disminución de la proliferación de queratinocitos y fibroblastos. Debilitamiento de la matriz extracelular por falta de síntesis de nuevos elementos y degradación de los existentes. Reducción de la capacidad reparadora y regenerativa. Con la finalidad de recuperar la homeostasis cutánea y una piel saludable, IFC ha estudiado los efectos antioxidantes y regenerativos de la secreción del gasterópodo criptomphalus aspersa y ha desarrollado mediante un riguroso proceso patentado SCA BioRepair Technology. Se trata de un fluido puro y activo, rico en glicos aminoglicanos y factores de crecimiento. Moleculas que presentan una actividad similar al factor de crecimiento de fibroblastos y que permiten mantener el equilibrio de la piel. SCA BioRepair Technology ejerce su acción sobre los cuatro mecanismos principales que determinan los signos del envejecimiento cutáneo. En primer lugar, SCA actúa sobre la morfología de los fibroblastos enestentes que adquieren características fenotípicas similares a las de fibroblastos más jóvenes. Al mismo tiempo, los factores de crecimiento presentes en SCA estimulan la proliferación de los fibroblastos responsables de la generación de la matriz extracelular. El resultado es un incremento en la síntesis de fibras colágenas, elásticas y glicosaminoglicanos. SCA mejora la comunicación intercelular al incrementar la expresión de moléculas de adhesión célula-célula, como ecaderina y beta-catenina, y las moléculas de adhesión al sustrato, como vinculina y beta-integrina, facilitando así la migración y la proliferación celulares. SCA ha demostrado en diversos estudios su potente capacidad para inducir la regeneración cutánea y por lo tanto revertir los signos del envejecimiento de la piel. Las arrugas y líneas de expresión disminuyen. La superficie de la piel se suaviza y luce más firme y luminosa. SCA BioRepair Technology, rica en factores de crecimiento y glicosaminoglicanos, revierte los signos del envejecimiento de la piel.